Apuestas, va, muero o lo mato ya Si no me ha acercado, ni me ha acercado a bajarle la vida, yo creo que no lo voy a hacer nunca Uy, que me escucha el hombre ese Que va Mis almas, no te creo ardase tío Mis almas Voy a llorar No me lo puedo creer, ¿en serio tío? Dame mi perdura Ostras No me lo creo Es un nuevo boss el ascensor Ya ni el boss hace falta para que muera, dice Greinda Ay, Dios mío, la muerte más tonta de la historia No, pero si es que yo creo que es la segunda vez que me pasa esto Momento épico Caída libre con salto muerta Fui directa tío Van dos, eh Van dos el ascensor ya, eh Es la segunda vez que me muero en el ascensor Es que voy a saco ya De tanto repetir el camino Llega un momento en el que te cansas Y ya intentas alargarlo Y al final la lías un poco más, ¿sabes? Vaya muerte esa Cha, 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 cha Uy, Dios mío, de verdad Coge esta espada arda y llévatela Uy, la traspaso Muy bien